Yo te voy a contar de una experiencia de un compa, güey, que tuvo y es una platica de manipulación. Él sabe quién es celosa a mi compa, pero, güey, este vato, de una novia, esa novia era de Torreón, nada más que iba y venía mucho a Guadalajara. Ok. Entonces, esta morra, llamémosle Paulina, y Paulina con Sergio, llamémosle Sergio mi compa, después te digo los nombres ya, pero Sergio y Paulina. Entonces, Sergio, güey, él terminaba de que, no sé, su chamba, lo que tienen que hacer, y cualquier momento libre que tenía, que no fuera en la escuela o en el trabajo, se iba con Paulina. O sea, neta, eran una relación muy dependiente en eso. O sea, tóxica, tú serás el juez ahorita, pero eran muy codependientes, se la pasaban mucho, güey. Para esto, Sergio es bien cabrón, güey. Ya. O sea, Sergio es un cabrón, la neta, son hijos de puta madre. O sea, de Kinfeld. Sí, 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 pero crack, o sea, de neta, duro, que pase el dato porque, wow. O sea, güey, tenía tres, cuatro, cinco, seis, y nadie se enteraba de nada, güey. Para esto, este dato no tiene redes, no tiene de que, no tiene foto de perfil, o sea, sí, 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 es un crack, de neta, güey. Entonces, este güey, Sergio, anda con esta morra con Paulina, güey, se vende relativamente seguido, y de la nada esta morra se iba por temporadas de, te hablo de dos, tres, cuatro, cinco meses a Guadalajara. Venía cuando podía, le hablaba de que, pues, que fuera él también, y él llegó a ir una o dos veces a visitarla. Ya. Este güey tiene una relación medio rara con su familia porque, pues, nunca la presentó en su casa, era como que medio incógnito. Entonces, de que si se veían, se veían en hoteles o cosas por el estilo. Sí, bueno. Y este güey gasta mucha lana en noches, o sea, en noches en hoteles, que mucha lana, güey, o sea, de que, cagado, sí, sí, cagado, ajá, y aparte de que él me decía de que, güey, neta, o sea, mi gasto más grande son las mujeres, o sea, de que, eso es pedo de que, güey, me gasto mil doscientos, mil quinientos pesos por, este, mujer, güey, a lo mejor tres veces a la semana, o sea, sí son seis mil, siete mil pesos a la semana de que, puras salidas, y luego el hotel, ¿sabes? De que me falta la comidita, que estoy quieto, entonces, güey, un día estábamos, nos juntábamos mucho a pistear en, en la colonia de mi casa, en, en la colonia de mi casa, en la colonia de mi casa, en la placita de la colonia de mi casa. Entonces, de que era un fragmento cerrado, güey, ahí nos sentábamos a pistear, la chingada, teníamos como 18, 19 años, y ya estaba bien oscuro, entonces no nos veían los guardias que estábamos pisteando, porque nadie quedaba a poner casa. Entonces, de la nada de que llega Sergio y nos dice, dímele que, que, Paulina se embarazó, y luego le digo, no mames, güey, neta, sí, sí, no mames, no, güey, pues qué pedo, pídele la prueba. O sea, que, güey, que traen de foto. No, güey, dice que ahorita no está con eso, güey, nada menos que dice que, que tiene, tiene que actuar ya, que no quiere tener el niño, y si quiere tomar la pastilla. Desconozco si en ese momento, o ahorita, la bordo de la legal en Guadalajara. Pero, o sea, la pastilla, la que te está acostumbrada. La del siguiente. No, pero si ya está embarazada. No, no, algo así, güey, fue como que, así se queda, más bien, sí, perdóname, se queda tomar la pastilla de aborto, la que es legal en Ciudad de México, en muchos lugares, en el mundo y en México, en algunas partes. No sé si en todos lados, pero bueno, en algunas partes era ilegal. Entonces, le dice, güey, de que se te quede tomar la pastilla, y le dije, güey, a ver, este, ¿qué vas a hacer? No, güey, pues, güey, pídele la prueba, o sea, pero, no, 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 ya le voy a pedir, güey, me está pidiendo de que 18 mil pesos. Y yo, ¿qué? ¿Qué, güey? ¿Para? De que, no, güey, es que tiene que ir a un municipio afuera de Guadalajara porque no quiere que su papá la vean, y de que más el camión, o sea, no sé qué. O sea, va a ser un presumimiento médico, o sea, iba a ser que se lo sacaran. Tengo entendido que nada más la morra quería irse a otro lado a comprarla para que ni siquiera la farmacéutica del pueblo le dijera a esta morra. Así, de que, y le dije, güey, Sergio, te están dando pendejo, güey, o sea, de que pendejo, güey, para esto, esta morra le vendía nudes a este güey. O sea, de que, oye, güey, te digo, mi compa tenía problema, güey, o sea, de que, oye, güey, el chile te quiero ver, de que, no, pues el chile no, no, oye, no te quiero, no, 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 pues, mándamelos a ti, yo. Pero, pues, ¿cuánto haces? Y luego, pues, ¿quiere? Pues es su novio, ¿no? Sí, cabrón, eran novios, pero, güey, te digo, te digo, muy raro, muy raro, muy raro. Saludos.